Cuidado Magali, cuidado, porque te va a llegar. Yo soy madre y no lo voy a permitir. La señora Martita sí que se la tiene jurada a Magali Medina y le asegura que tarde o temprano caerá nuevamente en la cárcel si sigue metiéndose con la dignidad de su hija Milet. Porque habló de la dignidad de mi hija. Y eso tiene pena de cárcel, la difamación y calumnia. Ella creo que quiere regresar, ¿no? ¿Quiere regresar? Pues yo no tengo tiempo de hacer juicios porque hay un juicio divino que es el peor. Y ya creo que lo está pasando. Pero habló de la dignidad de Milet. Pero por supuesto, es la primera vez. O sea, ella ha dado a entender propiamente que mi hija... ¿Digo la palabra? Dilo. Que es una prostitución. ¿Eso dijo Magali? No, no digo... Y es que la mamá de Milet no comprende por qué la pelirroja se ha ensañado tanto con su hija. ¿Y de dónde proviene la cólera que le tiene a la modelo? Porque habla y habla y habla y todos los días habla de ella. Y no sé por qué, porque Milet jamás ha tenido nada contra ella, ni nunca le ha respondido, ni nada. Nunca hemos hecho nada, nada de nada como para que ella la odie tanto, ¿no? Porque eso es odio. Entonces ayer sale en un programa de Lan y fue por Lan y salió trasquilada porque pensó que iba a hablar. Y escuchen bien, pensó que todos los de Lan le iban a llevar el amén. Pero no fue así, porque habló de la dignidad de mi hija. Para ponernos en contexto, la pelirroja se enlazó con la prensa argentina. Y dio a entender que Milet habría sido una prostituta. Ya que la modelo sabía muy bien cómo utilizar su belleza a su favor. Incluso estos adjetivos para los argentinos fueron bastante duros de oír. Por ello interrumpieron a la conductora y no le permitieron que siga expresándose de aquella forma para Milet. Muy bien. Y los rumores acá acerca de la utilización de su belleza de ello. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Es incomprobable. No, pero en defensa de Milet no es comprobable. No, no es comprobable. Y si lo fuera, problema de ella. Claro, aplaudo. Magali. Como te digo, información que circula en los medios periodísticos, pero no es comprobable. En el caso puntual. Separemos las cosas. Ponele que tuvo esa vida que vos estás contando. ¿Qué tiene que ver con que tenga una carrera en los medios o labure bien o labure mal? No puede tenerla. Puede tenerla, pero no la ha tenido en los últimos años. No la ha tenido. Y bueno, pero ahora vino acá y tuvo suerte. Pero ahora... Así que Marta, claro que vio aquella entrevista. Y le aclaró a la conductora y a todos que su hija no es una cualquiera como Magali quiso a dar a entender. Y si sigue con aquellos calificativos para Milet, que tenga mucho cuidado. Porque Marta no se lo va a seguir permitiendo. Veamos. Voy, estoy allá. Mi hija no convive con él. Mi hija tiene su departamento. Mi hija nunca ha convivido con nadie, señores. Con nadie. Y no es que convivas y seas una cualquiera. No. Pero simplemente ella no ha convivido con nadie. Ni siquiera con Marcelo, como él ya lo dijo. Yo no convivo con ella. Ella vive en su departamento. Es su novio. No es su saliente. No es su agarre. No es su momento. Cuidado Magali. Cuidado. Porque te va a llegar. Yo soy madre. Y no lo voy a permitir. Así de simple. Tuviste ayer el... Pero bueno. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AEGossip.